Me pregunto si estaré soñando. No importa hacia... Sea el susurro de un árbol o el trueno del mar. El amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión. No sé si es una revelación. Pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito. Como ningún otro. Todo lo que necesito está en Ecuador. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Unesco destacó que Ecuador incluye en su política pública el desarrollo sostenible. Ecuador renegoció los contratos petroleros en los campos Chuchufindi y Libertador. Ecuador cuenta con el primer laboratorio de investigación e innovación en el país. Y en lo internacional, accidente de un tren en Barcelona deja 54 heridos. Iniciamos contándoles que el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, se reunirá este jueves 3 de agosto con Andrés Manuel López Obrador, quien busca la presidencia de México. En esta reunión se tratarán temas relacionados con la integración regional y el momento político, económico y social que vive el continente americano. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunirá el próximo jueves 3 de agosto con el político y politólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del partido político Movimiento Regeneración Nacional, más conocido como Morena. El primer mandatario ecuatoriano y López Obrador dialogarán sobre temáticas relacionadas con la integración regional y el momento político, económico y social que vive el continente americano. La visita del fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena se da en un contexto en el que México y Ecuador han logrado en la última década afianzar su relación histórica y bilateral, producto de la voluntad política entre ambas naciones. Durante su carrera política, Andrés López Obrador se ha desempeñado como presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. En el servicio público, ejerció el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal y fue candidato a la presidencia de México por la coalición Por el Bien de Todos en las elecciones federales de México de 2006 y por la coalición Movimiento Progresista en las elecciones de 2012. Para el proceso electoral federal mexicano previsto para julio de 2018 y donde se votará para presidente, senadores y diputados federales, López Obrador buscará la presidencia de la República y su partido una mayoría en el Congreso de la Unión. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, Irina Bokova. El jefe de Estado agradeció la visita de la funcionaria extranjera y a la par resaltó la gran relación que existe entre el organismo internacional y el Ecuador. Bokova se congratuló con la idea del primer mandatario de incluir los objetivos de la Agenda 2030 en su política de gobierno para los próximos cuatro años. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda fueron aprobados por los estados en septiembre de 2015. La funcionaria añadió que se habló sobre los 40 años como patrimonio cultural de la humanidad que cumplirá la ciudad de Quito en 2018. Ahí recordó que el Ecuador tiene un patrimonio intangible único y que la Unesco enfocará su trabajo en proteger la cultura, educación, la ciencia, la comunicación inclusiva, entre otros temas. Hemos hecho una revista de la excelente cooperación entre Ecuador y la Unesco. Yo estoy aquí por primera vez para apoyar al presidente, el gobierno en su reforma, en su ambición de incorporar la Agenda 2030 en su política, también de luchar contra la pobreza y a través del mandato de la Unesco en la esfera de educación, la ciencia, las nuevas tecnologías, la cultura, la comunicación, acceso a la información, también de mejorar la vida de los ecuatorianos. Revisamos otros temas. Las tarifas para los contratos que mantiene Petro Amazonas en los campos Chuchufindi y Libertad serán modificadas tras un acuerdo logrado entre la estatal petrolera y los consorcios Chuchufindi y Parladis Services. Con esto se busca lograr acorde al mercado mundial del petróleo, obteniendo mayores beneficios para el país y priorizando los intereses del Estado ecuatoriano. Ecuador renegoció los contratos en los campos Chuchufindi y Libertador tras un acuerdo logrado entre la estatal Petro Amazonas y los consorcios Chuchufindi y Parladis Services. Este acuerdo contempla la modificación de las condiciones de los contratos de prestación de servicios específicos firmados en 2012, los cuales se encuentran en fase de renegociación. En las próximas semanas se firmarán adendums a los contratos y las tarifas regirán a partir del 1 de agosto. En el caso del contrato de Chuchufindi, se reducirá de 29.8 dólares por barril a 19.50 por barril de petróleo hasta el 2020 y se aplicará un esquema de tarifa variable indexada a la cotización del crudo West Texas Intermediate, que es el valor referencial para la venta de crudo ecuatoriano. Como parte de esta renegociación, también se acordaron nuevas inversiones por parte de la contratista por un monto de 1.008 millones de dólares, que generarán aproximadamente ingresos adicionales para el Estado por 1.591 millones durante el plazo de vigencia del contrato. Actualmente, la producción de Chuchufindi es de 60.498 barriles de petróleo por día. Para el contrato del campo libertador, la tarifa se reduce de 38.54 dólares por barril a 25.50 por barril. Se incluyó en la renegociación de contrato un incremento de 140 millones de dólares en inversiones por parte de la contratista y que se espera generen un ingreso adicional para el Estado por 166 millones de dólares hasta el 2030. La producción del libertador es de 12.285 barriles de petróleo por día. Para el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, este proceso forma parte de las políticas de revisión de los contratos que se han firmado en el sector hidrocarburífero buscando lograr valores acorde al mercado mundial del petróleo, obteniendo mayores beneficios para el país y priorizando los intereses del Estado ecuatoriano. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana entrega certificados a migrantes retornados. Desde este lunes, según José Luis Jacome, Viceministro de Movilidad Humana, los ciudadanos podrán realizar la solicitud en línea. Los migrantes ecuatorianos que residieron en el extranjero al menos dos años y retornaron entre el 2007 hasta el 6 de febrero del presente, deberán obtener el certificado de migrante retornado para acceder a beneficios que otorga la ley. Los migrantes que han retornado al Ecuador entre el 2007 y 2017 podrán acercarse a las oficinas zonales de la Cancillería para ejercer su derecho a solicitar el certificado de migrante retornado con lo que pueden acercarse a las instituciones del Estado a aplicar, a solicitar los servicios derivados de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este certificado es un documento habilitante para la inclusión económica y social pues permite obtener por ejemplo el reconocimiento de estudios o créditos en la banca pública por hasta 3 millones de dólares en BAN Ecuador para asociaciones, pequeñas y medianas empresas que pertenezcan a los migrantes retornados entre otros servicios. Lo que se quiere es equiparar derechos, lo que buscamos nosotros es sentirnos parte, si pasamos muchos años trabajando allá saber que aquí tendremos una oportunidad de trabajo, si estudiamos allá que nuestros títulos sean considerados, si que traemos ideas porque somos verdaderos emprendedores. Un migrante retornado es aquel que vivió fuera del país por al menos dos años continuos y que por deportación o retorno voluntario entre otras razones volvió al Ecuador para establecer su residencia fija. Para solicitar este documento que es gratuito y de rápida emisión puede usted acceder a la página web www.cancilleria.gov.es y llenar el formulario que estará disponible desde el sábado 22 de julio. Los que han retornado al Ecuador entre el 2007 y 2017 deben hacerlo hasta el 6 de agosto de este año. La solicitud entre los certificados se entregan físicamente al solicitante en las oficinas zonales de la Cancillería. También puede acudir a las oficinas de Cancillería en el país con su cédula y el movimiento migratorio. Solo en caso de no tenerlos podrá presentar actuaciones consulares, visados o certificado de votación en el exterior o cualquiera que demuestre su estadía fuera del país por al menos dos años. También estamos en estos momentos promoviendo las zonales móviles, personas retornadas que viven en pequeños lugares, ciudades más pequeñas que nosotros vamos a ir personalmente hasta el 4 o 6 de agosto para que vayan a ir nosotros donde ellos que ese es también uno de los objetivos de la movilidad humana. El plazo para obtener este beneficio termina el 6 de agosto próximo. No tiene costo y promueve la verdadera inclusión de quienes volvieron al Ecuador. Al presentará en una cadena un análisis de la situación económica del país y la proforma presupuestaria para el resto del año. Es de conocimiento que el gobierno está trabajando con presupuesto prorrogado del 2016. En ediciones posteriores informaremos con mayor detalle sobre el contenido de la proforma presupuestaria para el presente año. Amigos, amigas televidentes hacemos una pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con más noticias nacionales. Les comentaremos que Ecuador ya cuenta con el primer laboratorio de investigación e innovación. Inicio de espacio promocional. Sharon, Sharon ya sé que te ves muy guapa pero no deberías publicar tantas fotografías porque te expones a que le den malos en redes sociales. ¡Ay, mije! No es nada cool. A mí me encanta que me den like por eso actualizo todos los días mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y así gano más seguidores. Pero no te quejes si a tus fotografías le ponen nariz de payaso, lentes de conejo, lentes de conejo, orejas de burro. No, en realidad tienes razón. No necesito exponerme de esa manera, debo ser más selectiva en mis redes sociales. No lo publiques, no lo compartas, el cyberbullying hace daño y te puede pasar a ti. Es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador cual fue presentado por la CENESID y que tiene como objetivo que los postulantes tomen la mejor decisión al momento de optar por una carrera universitaria. La CENESID inició una campaña con el objetivo de brindar una guía a los jóvenes que les permita tomar una decisión responsable e informada para su postulación en la educación superior. Se trata de un suplemento que estará disponible en los puntos de atención al usuario de la CENESID, del Instituto de Fomento al Talento Humano y en los Centros de Atención Ciudadana de todo el país. Eso va a permitir que los postulantes y sus familias tengan la más completa información para poder hacer una elección adecuada. Con estos elementos hay que postular por primera vez entre el 31 y el 4 y va a tener una siguiente opción entre el 17 y el 21. Este suplemento contiene el detalle de la oferta académica de las instituciones de educación superior pública y privada. Esta información también estará disponible en una app que se puede descargar de manera gratuita desde teléfonos Android. Además, está publicado en www.educacionsuperior.gov.es. Aquí ustedes pueden, si tienen interés, no es cierto, identificar qué ofrece la Universidad Central, qué carreras, qué titulación, cuál es el título terminal, es presencial, es en la mañana, etcétera. Toda la información. Aquí está la información de toda la oferta pública y privada a nivel nacional. Respecto al proceso de admisión del 31 de julio al 4 de agosto, las y los jóvenes podrán postular en www.cerbachiller.es y escoger de una a cinco opciones de carrera. Luego de esta primera etapa de postulación, si el postulante no obtuvo un cupo, tendrá una nueva posibilidad entre el 17 y 21 de agosto. Quiero pedir, además, insistir en la comunicación que durante los días que hay que aceptar el cupo, se acepte el cupo o se rechace el cupo. Es decir, el postulante tiene la libertad de postular las cinco opciones y tiene la libertad de aceptar o rechazar el cupo que le ofrece el sistema. La oferta total del sistema de educación superior para el segundo semestre es de más de 123 mil cupos entre públicos y privados. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ecuador ya cuenta con el primer laboratorio de investigación e innovación en educación. Los detalles de esta información a continuación. El primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe, SUMA, fue presentado en el Ecuador. Esta iniciativa busca impulsar agendas compartidas de trabajo, promover la innovación en políticas y prácticas de educación para proveer soluciones a los principales problemas educativos de la región y crear redes de colaboración que faciliten la comunicación entre investigadores, innovadores y la comunidad escolar. Su director ejecutivo, Javier González, quien fue profesor de la Universidad de Cambridge, destaca el aporte que tendrá esta iniciativa. El objetivo de SUMA es principalmente mejorar la toma de decisiones en torno a las políticas de educación y por lo tanto a nivel más macro y estructural de la reforma, pero también enfocado a nivel del aula y por lo tanto también nos estamos enfocando en cómo mejoramos la toma de decisiones que hacen directores o que hacen profesores a nivel del aula y para hacer eso lo que hacemos es básicamente promover la investigación para generar conocimiento, estamos también abriendo espacios de experimentación. SUMA fue creado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Fundación Chile con el apoyo de los ministerios de educación de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En el país a través del Ministerio de Educación esta herramienta se usará para mejorar y medir los avances en el sistema educativo ecuatoriano. Lo que buscamos es fortalecer lo que cada país y cada sociedad va definiendo, lo que sí y en ese sentido tienes toda la razón de que lo que estamos buscando es crear una plataforma de intercambio de políticas, de intercambio de investigación, de intercambio de innovaciones, pero entendiendo que cada país está viviendo hoy en día claramente un proceso político, económico y social propio. Este laboratorio cuenta con dos productos disponibles para todos los actores involucrados en el tema educativo de la región. El primero es el mapa de innovaciones educativas, el cual ofrece información relevante y pertinente sobre el tipo de problemáticas que están enfrentando las comunidades escolares, el modo en el que lo están resolviendo y el tipo de resultados de dichas soluciones. Nosotros, por una parte, tenemos un directorio donde hay expertos internacionales, latinoamericanos y también anglosajones y de distintas partes del mundo que dan un soporte técnico a este directorio. Mientras que el segundo es la Plataforma de Prácticas Educativas Efectivas, una herramienta en línea que expone prácticas académicas de alta calidad a nivel internacional y latinoamericano y muestra la efectividad de estas intervenciones educativas. Para este sitio se analizaron 10.500 estudios a nivel nacional. Quienes estén interesados en conocer más sobre esta iniciativa pueden acceder a www.sumaedu.org. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con el fin de erradicar la violencia contra la mujer, la Asamblea Nacional lleva adelante la construcción de un proyecto de ley que prevenga la violencia de género. En el Palacio Legislativo, organizaciones sociales presentaron sus observaciones. Con las frases Ni una más, basta de machismo, no más muertes, marcaron el foro para la construcción del proyecto de ley orgánica de prevención de violencia contra las mujeres, iniciativa que surgió a partir de la aprobación el pasado 11 de julio de la resolución que insta a todas las instituciones del Estado para implementar mecanismos que erradiquen la violencia. Al iniciar con el acto, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, sostuvo que este tema consta como prioridad para el Parlamento. Para ello, se prevé conformar una comisión ocasional que trate directamente los casos de violencia a las mujeres y en base a ello tener propuestas. Que se encargue de aceptar inmediatamente las propuestas y elaborar el proyecto de ley con énfasis en la prevención, educación y tipificación de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Es necesario visibilizar la problemática, dijo la coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres Mónica Alemán. Por ello, la normativa en construcción además determinará un sistema unificado para evaluar los tipos de violencia. Que permita conocer no cifras únicamente, sino con nombres, los casos que afectan a niñas, adolescentes y mujeres de este país. La intervención de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se fundamentó en los logros alcanzados durante estos años, pero que la tarea apenas inicia, dijo, pues existen grupos que también son víctimas de violencia. De ahí su propuesta, incluir a los LGBTI en la normativa. Que muchas veces han sido interpeladas o cuestionadas como un síntoma de no comprender la real dimensión de las acciones afirmativas. La propuesta busca prevenir, proteger, visibilizar y concienciar sobre la violencia en la sociedad. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica, soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñez que pasé en la calle como canillito o como lustrabotas mi mejor juguete era un lápiz y lo que antes era un sueño exponer en algún museo ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas sino también seres humanos que tengan valores más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio un arte que nace del polvo donde yo vengo paso feliz porque paso creando es mi pasión tenemos un buen apego y esto va creciendo siempre vemos videos encontramos nueva música sacamos todo el provecho por internet y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana una sociedad sin cultura presuración sin identidad tecnología que sea generada por nuestras manos gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos generar tecnología desde el Ojo para el mundo siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción quiero dejar una marca una huella que valga la pena recordar que este deporte se quede aquí en Catamaya les puedes quitar todo pero menos la gimnasia tu plan siempre es crecer y el nuestro también y tú ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional y en el ámbito internacional les contamos que en España un accidente de un tren en Barcelona deja 54 heridos mientras que en Estambul se paralizó por fuertes lluvias estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional 54 personas resultaron heridas el viernes en un accidente de tren en Barcelona el ferrocarril de la compañía nacional española Renfe colisionó con el tope de hierro de la vía al llegar a la estación de Francia en el centro histórico de la ciudad la parte delantera quedó prácticamente destruida y varios vagones fueron dañados por el efecto acordeón producido por la colisión la policía regional intentaba determinar las causas del accidente y la compañía activó un plan de asistencia a víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares por la hora del accidente varias personas viajaban de pie lo que habría elevado el número de heridos el choque se produce justo en la semana en que se cumple el cuarto aniversario de un accidente de tren que dejó 80 muertos en Santiago de Compostela Estambul paralizada por las peores lluvias torrenciales en décadas varios barrios de la ciudad turca están completamente inundados por las fuertes precipitaciones de las últimas horas que han paralizado además gran parte del tráfico urbano incluido el cierre del túnel que conecta los extremos asiático y europeo de la ciudad bajo el estrecho del Bósforo numerosas calles se convirtieron en ríos en algunas vías de metro el agua se abría a paso a raudales y había estaciones completamente inundadas por lo que se ha tenido que cerrar el servicio en partes de la red algunos de los residentes en las afueras de la ciudad que cuenta con 15 millones de habitantes han sido rescatados en lanchas porque quedaron atrapados en sus viviendas las autoridades han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no utilicen sus vehículos si no es imprescindible la última vez que se produjeron tormentas similares fue en 2009 en aquella ocasión murieron 31 personas la mayoría conductores y viajeros atrapados en sus vehículos los enormes incendios forestales en el sur de Francia estaban prácticamente bajo control el jueves sin embargo los bomberos permanecían en alerta ante el riesgo de que las fuertes ráfagas de viento vuelvan a avivar las llamas la policía detuvo a varias personas sospechosas de haber iniciado los incendios de forma accidental la situación también estaba mejorando en Portugal donde más de 2.000 bomberos trabajaban para evitar que el fuego se reavive ante condiciones meteorológicas desfavorables varios focos fueron extinguidos en la noche del miércoles el más intenso fue en la región de Castelo Blanco donde una mujer de 50 años fue arrestada sospechosa de haber encendido el fuego 75.000 hectáreas de bosques han sido consumidas por incendio en Portugal desde inicios de año un récord en la última década y un 80% del territorio se encuentra en estado de sequía extrema Irán anunció el jueves que probó con éxito un lanzador de satélites el artefacto llamado Simorg es capaz de colocar satélites de 250 kilos a una altitud de 500 kilómetros por encima de la superficie terrestre así lo informó la televisión estatal con el lanzamiento se inauguró oficialmente el centro espacial Iman Khomeini construido para lanzar satélites Estados Unidos rechazó el ensayo y advirtió que viola las resoluciones de la ONU consideramos que continuará como un desarrollo de misil balístico también estamos muy preocupados sobre el apoyo de Irán al terrorismo consideramos que es una acción provocativa y una acción provocativa que mina la seguridad la prosperidad de aquellos en la región e igual alrededor del mundo los occidentales sospechan que Irán busca desarrollar misiles balísticos de largo alcance capaces de transportar cargas convencionales o nucleares Irán siempre ha desmentido esa acusación afirmando que su programa espacial tiene fines únicamente pacíficos amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas conmigo será hasta el día lunes que tengan un excelente tarde y un buen fin de semana hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!